Me quiero. Esto va a ser mi video. Ahora les voy a mostrar unas cosas. A ver. Primero voy a mostrar esto. Esto. Primero voy a mostrar esto. ¿Qué es eso? No sé. Un rubor. Un rubor. ¿Es un rubor nuevo ese? Sí. Sí, vamos a mostrarlo. A ver. Qué lindo color. A ver, me voy a maquillar con el rubor. ¿Te vas a maquillar? Sí. A ver, vamos a mostrarles cómo se llama. A ver, ahí tiene el nombre. A ver. Rubor. Sí, pero el tono, mirá. Se llama... Apricot in the middle. Ahí está. Y dicen que es un clon del rubor Wish de Kat Von D. Me voy a maquillar chicas. Bueno. Un poquito. Ahí está. ¿Dónde va el rubor? No sé. Acá y acá. Ahí está. Preciosa. Seguí mostrando qué más tenemos nuevo. Ese es donde lo compramos. Lo compramos en la farmacia. Ese lo compramos en Pharma Shop. Es nuevo ese. Se puede conseguir acá en Uruguay bien fácil. Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos para mostrarles? Este, mirá. Este también se consigue en Uruguay. Mostrales. Sí. ¿Esto qué es? Ese es un labial. Un lápiz de labio. Vamos a mostrarles acá el número. Vení. Mostra acá. Este es el 318. ¿Cómo se llama? Ay, Dios. Qué chiquito. Bear Attraction. Bueno, chicos. Ahí está. Así pueden ver el color. Este tenemos más, pero trajimos solo este para mostrarles y después les podemos mostrar el resto. ¿Esto qué es, mamá? Labial. Va en los labios. ¿Te lo vas a poner? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Cómo se saca esto? ¿Cómo se saca? Sí. ¿Tirá? No te manches la ropa. Cuidado la ropa. Ahí está. Creo que ya está. A ver. Preciosa. Para que vean el tono. A ver. Mostrémosle. Ahí está. Ese es el tono. Es un color nude, un poquito naranjita. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ah. Lo que tenemos ahora, que trajimos tres cositas, son cositas importadas. Ven, vamos a mostrarles acá. De la colección de Colourpop, son labiales ultramatte. Este es de la colección de Navidad. Y después un lipstick de la colección que viene en una especie como de disco. Este se llama, ¿cómo se llama? Ahora voy a mostrar el de Navidad. Cami. Mati X. Ahora voy a mostrar el de Navidad. Ahora voy a mostrar el de Navidad. Y tenemos un iluminador precioso de NYX, que también es nuevo. Y nos dice ahí el tono, creo. Ahí. Lavender Lust. A ver, vamos a mostrarles el de la colección de Colourpop de Navidad. Este, ¿cómo se llama? Vamos a leerles acá, a ver que tiene el nombre siempre. Se llama Perky. Y el otro, ya les decimos el nombre, se llama... Naughty. Sí. Estos ya los probamos y están muy lindos. Ya los probamos y están muy lindos. Ahí está. Se pueden poner en la mano. ¿En la mano se pueden poner? Sí. Bueno. Porque traen estas cajitas y estas cajitas, en los videos de nuestra casa anterior, nos ponemos en una cámara y... Y ahora no tenemos la cámara, grabamos en el celular, ¿verdad? Sí. Ahora me quiero pasar en la mano. En la mano, para mostrarles el color. Bueno. A ver, ¿cómo es esto? Ahí está. Ya lo abrimos. Sácalo despacito. Despacito. Ahí está. Y ponete en la mano como hace mamá. Ahí está. Perfecto. Está, está, está. Muy bien. Ahora era la otra mano. No, ahora lo tapás, Gordi. Siempre se muestra uno solo. Ahora lo tapamos. Vamos a mostrarles el otro color. Miren qué lindo color. Es un color como labio. Ahí. Labio subido. Precioso. Es muy lindo. Es muy lindo. Ahora mostrales el otro, Gordi. Porque nos quedan pocos minutos para el video. No lo guardes, déjalo ahí. Y les mostrás el otro. El otro me lo voy a poner en esta mano. Dale. ¿Y no querés ponerlo al lado para que vean el color? No. ¿No? No. Porque si no, no se lo gracia. ¿No tiene qué? Nada. Hay que ver. Este se llama... ¿Cómo se llama? Naughty. Naughty. Como el otro. El otro era Perky. Perky. A ver, Dios. Este es un color más nude, ¿verdad? Mira, es diferente. Es diferente. Voy a abrirlo. Me lo voy a poner también. En la otra mano te lo vas a poner. Ahí está. Son parecidos. Vamos a mostrarlo. Excelente ese swatch. Perfecto. Super. Este es color como piel. ¿Cómo es, Gordi? Como color piel. Color piel. Perfecto. Nos quedan muchas, un poquito, unos, nos quedan dos cosas. Dos cosas nos quedan, mostrales. Otro labial más. Que este se abre por acá. Se abre por acá este. Tirá. Eso tenés que tirar. Mira, grábame vos y mami te ayuda. ¿No? No. Yo quiero hacer el video. Tú me lo abrís. Bueno. Ahí está. Mostrales ahí. A ver. ¿Lo estás poniendo arriba del otro? No. A ver. ¿Es este el color? Sí. Pero qué divino, Gordi, que te quedó ese swatch. Ahí lo pueden ver bien. ¿Verdad? Sí. Y ahora lo voy a poner. ¿Y ahí también lo vas a poner? Sí. A ver. Ahí está. Pueden ver que ese es más oscuro que el otro, ¿verdad? Sí. Es más oscuro. Ojo, ojo, ojo. Cuando lo guardes, vamos a... Mira. Hay que ponerlo así. Para, para. Ahí. Ahora sí, guárdalo. Ahí está. Y ahora les mostramos lo último que nos queda, que es el iluminador. Estos son súper nuevos de NYX. Sí. Son súper nuevos. Estos te los podés poner, ¿sabes dónde, gorda? En esta parte de la cara, mira. Acá. Y un poco en la nariz, si querés. Es un color lavanda súper lindo. Este también ya lo usamos. Y lo usamos en otro video. Claro. Y queda mejor abajo de la base de maquillaje. Ahí. Ahí está. Ay, está precioso. Hermoso. Muy bonito. Y ahora vamos a hacer otra vez el video. No, ahora ya terminamos. Mostramos, les mostramos todo. Este y este se consiguen en Uruguay. Esto puede ser a través de revendedora, o si alguien viaja, o algo. Vení, Kiara, mostrales. Mostrales cómo quedaste. Ahí está. Ahora grabamos un poquito con mamá. Damos vuelta a la cámara y grabamos con mami un segundo. ¿Y nos despedimos? Sí. A ver. Sí. A ver. Chau. Espero les haya gustado este video cortito con cosas nuevas. Y después les vamos a seguir mostrando algunas otras cosas. Beso grande. Mua. Mua. Adiós.